He llegado hasta aquí, encontrarme contigo No tengo que fingir, eres quien necesito No te puedo asombrar, todo ya lo conoces No me quiero alejar, eres luz en mis noches Eres mi lugar seguro Eres mi lugar seguro Eres mi lugar seguro Y a ti iré, a ti iré Estás aquí Te disfrutamos Te disfrutamos Eres mi lugar seguro Eres mi lugar seguro Eres mi lugar seguro Y a ti iré, a ti iré Bajo tu sombra, bajo tu sombra, bajo tu sombra Quiero morar, bajo tu sombra Eres mi lugar seguro Eres mi lugar seguro Eres mi lugar seguro Y a ti iré, a ti iré Eres mi lugar seguro 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 Y a ti iré, a ti iré He llegado hasta aquí a encontrarme contigo A encontrarme, a encontrarme contigo A encontrarme, a encontrarme contigo A encontrarme, a encontrarme contigo Este es mi lugar seguro Este es mi lugar de encuentro 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 Este es mi lugar, mi lugar Este es mi lugar de encuentro 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 Solo tú y yo Solo tú y yo ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Dónde estamos solo tú y yo? ¿Dónde estamos solo tú y yo? Tú y yo, Dios Tú y yo, tú y yo, Dios ¿Dónde estamos solos tú y yo? ¿Dónde estamos solos tú y yo? ¿Dónde estamos solos tú y yo? ¿Dónde estamos solos? ¿A dónde iré, si no a ti? ¿A dónde iremos si no a ti? ¿A dónde me esconderé si no es contigo Dios? ¿A dónde yo trataré de oír? Tú estás en todo lugar Tú estás en todo lugar Tú estás en todo lugar Este es mi lugar de encuentro Este es mi lugar de encuentro Este es mi lugar de encuentro Ya ve, ya ve, ya ve Este es mi lugar de encuentro Este es mi lugar de encuentro Mi lugar de encuentro Amén. Amén.